Me siento mal, preocupado estoy Arrepentido por el mundo voy Estoy así porque en mi vida solo faltas tú Siento fuerte no tengo paz Y mi sol no volvió a brillar Soy extraño al amor, solo faltas tú Y yo no sé perder y tengo fe que me quieras Si al fin del mundo tú vas, yo te encontraré Aunque no quieras La otra mujer, yo ya la olvidé Te juro que es así Ya no mires pa' atrás, que sea la última vez No hice caso, te traicioné Por enemigos yo te cambié Y llorando vuelvo a decir Solo faltas tú Siento fuerte no tengo paz Y mi sol no volvió a brillar Soy un extraño al amor, solo faltas tú Y yo no sé perder y tengo fe que me quieras Si al fin del mundo tú vas, yo te encontraré Aunque no quieras La otra mujer, yo ya la olvidé Te juro que es así Ya no mires pa' atrás, que sea la última vez Ya no mires pa' atrás, que sea la última vez Ya no mires pa' atrás, que sea la última vez Ya creer en mí Ya no mires pa' atrás, que sea la última vez Ya creer en mí Ya no mires pa' atrás, que sea la última vez Ya no mires pa' atrás, que sea la última vez Ya no mires pa' atrás, que sea la última vez